Seguimos en esta ruta de museos aquí en su programa de Ruta TLX, me encuentro con Liliana Caguanzin, ella es directora del Museo Miguel en el Ira, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, muchísimas gracias por venir a este espacio y tomarnos en cuenta a fin de que el público y los turistas visiten este lugar. Coméntame, ¿qué tiempo tiene este museo? El Museo Miguel en el Ira se abrió por primera vez en un aniversario del natalicio de Miguel en el Ira, un 14 de octubre del 2005, sin embargo, años después, en el 2016, se hace una remodelación con la finalidad de implementar herramientas tecnológicas que faciliten este aprendizaje y lo hagan más dinámico y más contemporáneo. Excelente, ¿qué es lo primero que encontramos llegando al Museo Miguel en el Ira? El Museo Miguel en el Ira es muy importante en cuestión de nuestra vida como tlaxcaltecas, en nuestro ayer, pero también en nuestro presente. En este museo van a aprender acerca de la vida y obra de Miguel en el Ira, así como envolverse con algunos eventos literarios, en donde podemos encontrar poesía, literatura y, bueno, pues, amplia gama de actividades. Miguel en el Ira, ¿cuál fue su obra postumal, la cual, me imagino, la podemos encontrar aquí? Sí, por supuesto. Bueno, pues, fue amplia su obra, sin embargo, creo que todos hemos visto La Escondida, que protagonizó María Félix. Tenemos el guión que es de Miguel en el Ira, así como Cielito Lindo y Tierra de Pasiones, que fueron películas que hablan de la época postrevolucionaria y en donde encontramos el costumbrismo muy clásico de Miguel en el Ira. Miguel en el Ira fue poeta, servidor público, escritor, cuentista, hizo diversos corridos, guionista de cine y también impresor. Impulsó a varios escritores, como fue Octavio Paz en su época. En la primera sala de exposiciones permanentes tenemos lo que fue la vida de niño de Miguel en el Ira, en donde creció quienes fueron sus padres, su abuelo, el exgobernador Lira y Ortega. Y bueno, en la siguiente sala podemos encontrar ya más su época universitaria, con este grupo de los cachuchas y su entrañable amiga Frida Kahlo. Tenemos acerca de su vida, de su relación y algunas cartas en donde muestra la relación epistolar y también física que tuvieron Miguel en el Ira y Frida Kahlo. Así como sus contemporáneos, también podemos conocer más adelante quiénes fueron sus contemporáneos, con quién él tuvo que ver. Menciono Octavio Paz, Villaurrutia, bueno, diversos personajes de esa época. Excelente. Dime cuáles son los horarios, Liliana, para poder visitar este importante museo. Claro. Nuestros horarios al público son de lunes a domingo, todos los días, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El museo cuenta con una librería con variedad de títulos al público, en donde podrán encontrar desde títulos de escritores tlaxcaltecas, como nacionales, internacionales, infantiles, bueno, gran variedad. Tenemos también ahora la sala temporal, en donde aproximadamente cada dos meses se cambia esta exposición. Hablamos principalmente de artículos de arte-objeto, documentos antiguos, libros y, bueno, diversos tipos de exposición en esta sala. También contamos con ahora, bueno, la fonoteca virtual. Entonces, bueno, esta es una experiencia sensorial, creo yo, para ustedes, ya que en sus recorridos no nada más es venir al museo y quedarnos callados, ¿no? Es más bien interactuar, hacer actividades lúdicas, juegos. Entonces tratamos, de acuerdo a las edades, de hacerlo muy interesante. Definitivamente. Muchísimas gracias, Liliana, por esta explicación, por esta entrevista. Y recuerden, aquí en Ruta TLX les invitamos también a conocer el Museo Miguel en el Irán. Los esperamos. Pero algo muy importante en esta ruta de museos es poder apreciar también la naturaleza de este centro histórico, porque estos abuelos fresnos, estos árboles, aunado a las magnolias y los agüehuetes, le dan un toque especial en nuestra ruta de museos. Pues nos encontramos ya en el Museo de Arte de Tlaxcala y me encuentro aquí con el director, Ricardo Abdo. Muchas gracias por recibirnos este día. Y pues platícanos acerca de este museo. Bueno, es un museo precioso, un museo que se ha hecho con mucho esmero, mucho trabajo. Y tenemos ni nada más ni nada menos que la sala dedicada a Frida Kahlo. Tenemos obra muy bella, tenemos, por ejemplo, acuarelas en su periodo temprano. Tenemos Frida en Coyoacán, etc, etc. Y tenemos dos óleos muy interesantes, como son el que le denominan Pancho Villa y el de la Cachucha 19, donde aparece Miguel en el Ira. Es más conocido como el óleo de Miguel en el Ira. También tenemos una tabla donde firman varias personas, entre ellas dos cachuchas, como ellas le decía. Era un grupo un poquito subversivo de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces firman dos de los cachuchas. Y obviamente, pues está dedicado a lo que es la obra temprana y una obra ya más madura, ya más colegiada, ya más técnica del periodo de Frida Kahlo, de la vida de Frida Kahlo. Las otras salas, aparte la de Frida Kahlo, ¿qué albergan? Claro, tratamos de traer artistas visuales, pues de lo más relevante o de lo más significativo en Tlaxcala. Sobre todo, el año que entra, que son los 500 años del encuentro, le vamos a dar mucha importancia a la tlaxcaltequidad para conmemorar nuestros 500 años del encuentro de los tlaxcaltecas con el viejo mundo, con los europeos. Recordemos que es la expedición de 1519 de Hernán Cortés y la llegada a Palo Huérfano y el encuentro con la Xoteca Tricocomistle, que bueno, viene ya para decir que se hace la alianza para llegar a la gran Tenochtitlán posteriormente. Entonces tenemos que celebrarlo con manteles largos y sí le vamos a dar mucha importancia, vamos a hacer varias conferencias, varios eventos que sean alusivos precisamente a esa etapa tan importante de nuestra historia. Y bueno, después de conocer el Museo Miguel en el IRA y también el Museo de Arte de Tlaxcala, nosotros continuamos, vamos a ir a un corte, pero regresamos con más sorpresas de esta ruta de museos, Ruta TLX, hashtag así es Tlaxcala.